Hola yo soy Conejita, está viendo Doki Channel Wattasuker, sale Conejito Oye el Tiken X Yo soy fan de Doki, tú sale Conejito Peloquee Conejito Beleza Oje La olas y entonces no subsivo Doki en escalar retro 88 hasta próxima Ya volvemos con Se acaba el año así que puedes celebrar con tus mejores amigos Doki, un fan de Doki Upsi y más Especial fin de año mañana en un fan de Doki Channel ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj Saber la hora es muy fácil El palito pequeño siempre marca las horas Y el grande los minutos Cuando el pequeño está en el número 6 y el grande en el 12 Son las 6 en punto Regresamos con Amigos, mi nombre es Cupsi Cupsi vive en un árbol y le gusta jugar Con su cola doblada él te divertirá Guau, guau, Cupsi, Cupsi, Guau, Guau, Guau Y siempre su amiga ella construirá